Música Amigos, hoy en su programa Punto Final estamos de fiesta. Indiscutiblemente que hablar de 15 años, ya sea en una fiesta de jóvenes, es una festividad. Hablar de 15 años de una revista, no solamente es una festividad, sino también una ubicación de todo un tiempo, de todo un espacio, de todo un manejo, de toda una concepción, del registro de toda una vida, porque es una generación, 15 años, y para esto estamos aquí con Jaime Velázquez y nuestro muy querido amigo Alfredo Ramírez de Aguilar, director de la revista Mujeres, que cumple 15 años. ¿Qué se siente tener un hijito de este tamaño? Una enorme felicidad, una enorme satisfacción y un enorme compromiso. ¿Y cuántas veces has llorado? Muchas. Hemos perdido el sueño más de una noche. ¿Por qué no podías pagarla? No solo por no poder pagarla, sino por verme obligado, con un compromiso histórico y social, de tomar una decisión de publicar o no publicar una información delicada, riesgosa, y sobre todo tomando en cuenta algo que es muy valioso en la vida, sin la cual los seres humanos no estamos del todo completos. La familia, la compañera, la esposa, la madre de nuestros hijos y nuestros propios hijos. En este evento de los 15 años, desde el inicio te acompaña una de tus hijas. Por supuesto, pero antes me acompaña su madre, la doctora Josefina Velázquez Ortiz, mi esposa, madre de mis hijas y de mi hijo que en paz descanse. Y juntos no solo construimos una relación amorosa, de respeto, no perfecta, porque no hay relaciones perfectas en el ámbito humano ni en los matrimonios. Ya no la esculques, ya no la esculques por ahí. Hasta ahí. Y entonces eso permite que definamos un proyecto de vida basado en la lealtad, que es un valor superior a la fidelidad, porque se puede ser fiel simplemente por gratitud, con quien te alberga, te alimenta, te viste, pero se es leal cuando coincides en valores superiores. Y con base en esos principios y valores superiores, estás dispuesto a dar la vida incluso por quienes coinciden contigo. A ver, yo veo la revista Mujeres, yo fui, puedo decirte con mucha alegría que vi el primer número. Así es. Sí. Y veo varias cosas. Primero, una revista encauzada hacia la mujer que leen más los hombres, en muchos casos. Así es, efectivamente. Es decir, una revista que habla mucho de modas, de arte, de la actividad de las mujeres, pero que tiene una parte muy importante por la que muchas gentes la buscan, la columna política. Es decir, esto como que rompe un esquema general, porque dices, bueno, en la revista de mujeres serían modas y cosas por eso. Lo tiene, tiene todo eso. Ha sido un gran impulsor de los artistas oaxaqueños. Así es. Es decir, porque en todas tus revistas siempre aparece uno o dos. Y en todas las contraportadas siempre aparece una de sus obras. Así es. Y, bueno, cuando se habla de revista Mujeres, algunas gentes dicen, no, ya es de chismes. ¿No? Se tiene profundidad. Sí, claro. Y cuando tú tienes profundidad en eso, yo creo que estás expuesto no solamente a la crítica, sino también a veces a la represión política. Por supuesto. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, a mí, yo creo que hay dos cosas. Yo platicaba el otro día en radio con Alfredo. Dice aquí, me acuerdo que yo cuando empecé a hacer periodismo, Alfredo ya era periodista, reconocido. Yo tengo los nombres de años. Sí, no, empieza a entrar la represión. La nostalgia. La nostalgia. Entonces, evidentemente, él tiene, como todo periodista combativo, pues sus subidas, bajadas, enemigos, amigos. Y creo que es un periodista muy fuerte, ¿no? Habrá gente que no lo quiera por lo que escribe. Y sin duda algo que sí me consta es que tiene mucha aceptación en cosas que él escribe porque lo hace sin ningún miedo. Yo, si te acuerdas, Alfredo, en algún momento, una vez encontré en la calle que andabas publicando cosas de la 22, que te dije, oye, yo creo que ahí sí ya estás pisando terreno. No, sí, pero ni modo, hay que decirlo. Y eso se lee, efectivamente, como tú dices, en mujeres. O sea, hay una parte ahí. Y yo le quiero preguntar a Alfredo, aprovechando que hoy le toca a él ser el entrevistado y no el entrevistador, este, esa dualidad, ¿cómo ha resultado? O sea, ¿cómo la ves tú como productor de la revista? Y quiero comentarles que ayer me hablaba, yo tengo un programa de rock, en donde me desconecto de todo lo periodístico y me pongo a hablar de rock. Y me hablaba un amigo ayer que lo oyó por primera vez y me decía, oye, pero no te quita, este, no sé, seriedad. Pues de pronto te oímos a las dos. Que bueno, dice, tampoco eres tan serio ahí a las dos, ¿verdad? Pero, pero pues eres un periodista que está aventando cosas y de repente estás en un programa de rock que no tiene nada que ver ni con la política ni con la información. Y le decía yo, ¿vieras qué bien ha funcionado? O sea, ¿cómo mi público que hoy es el de rock le encanta, se desconecta del periodista? Y aquí se me hace que tú logras una combinación parecida. Pero dos cosas, Alfredo, en concreto como pregunta. ¿Por qué el título, Mujeres? ¿Y cómo te ha resultado esa combinación que menciona Sócrates? Es decir, por una parte va lo durísimo que lo busca más un varón que una mujer. Claro. Y esa combinación de cosas que sí les interesa a las mujeres. ¿Cómo resultó esa, y antes el nombre, Mujeres? Entonces, primeramente es producto de la sabiduría milenaria de mi raza, mixteco zapoteca, de las enseñanzas de los viejos abuelos. Y es parte de un homenaje de vida. Mi padre y mi abuelo eran hombres muy duros, severos, enérgicos, firmes. Pero bastaba la mirada de mi abuela o de mi madre para ponerlos quietos, como ocurre con la mayoría de los varones. Eso es lo que pasa. Pero además, esa educación integral de aportación de los dos seres humanos con una cosmovisión indígena enriquecida con la cosmovisión occidental me hizo entender principios imperecederos como el hecho que el universo está regido por dualidades, por principios binarios, que no riñen ni se divorcian de la ciencia. No son aspectos mágicos, por más que muchas veces se les quiera ver así. Los principios binarios son el punto de partida y esencia de la informática. Entonces, entendí desde muy niño que hombres y mujeres estamos a la par. Porque mi abuelo y mi madre fueron muy revolucionarias, muy adelantadas a su época y hacían valer sus derechos, incluso a gritos, con energía. Y eso permitió que nos adelantáramos a lo que hoy es una moda en las políticas públicas, la equidad de género, la paridad de género. Luego, yo tengo la oportunidad de empezar a conocer mundo muy joven, a los 12 años, y eso me permite conocer la vida con toda su crudeza y entender que las enseñanzas teóricas de niño me ayudaban a sobrevivir. El honor, la lealtad, el respeto a la palabra empeñada, el cumplir compromisos y acuerdos. Y entendí también, formado en la Escuela del Honor, que este país funcionó más y mejor mientras contó con instituciones nacionales sólidas, no caudillismos, instituciones. Que serían la parte femenina del poder. Exactamente. De instituciones. Por supuesto. Y el nombre deviene precisamente ya de razones geopolíticas estratégicas. Permítaseme comentar que yo tengo dos licenciaturas en Derecho en Periodismo y la maestría en Política. En un proyecto financiado por la Fundación Ford que permitió conjuntar a lo mejor de los politólogos españoles, italianos, argentinos y obviamente mexicanos. Con compañeros tan inquietos como Manuel García Corpus, Erick Molina, Elías Cortés, Luis de Guadalupe. Gente pensante, inquieta, muy participativa. Y eso me llevó a la conclusión de que demográficamente la mayoría de la población en el mundo, en el país y en Oaxaca, son las mujeres. ¿Y qué es la mujer? Que es una pregunta obligada. Es todo. Por eso en el título de la revista se juega con la palabra. Leído de corrido es mujeres. Leído detenidamente es mujer es en el diseño. ¿Qué es la mujer? Para ir a una pausa, ángel y demonio. Bueno. Es todo. Ya se metió a una tragedia. Entonces, ahí eso te permite entender que es un ser indispensable del cielo a la tierra. Vamos a un corte. No voy a dejar que mi mujer vea el programa porque se le van a meter ideas. No, vamos a entrar a ese fenómeno. Está interesante. Está interesante. A una pausa y regresamos con los 15 años de la revista Mujeres, Alfredo Martínez de Aguilar y Jaime Velázquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!